Que esa no actuará en la vigésimo cuarta edición de los Billboard Awards a tres días del tradicional evento musical la cantante ha tenido que cancelar su actuación ante la negativa de su discográfica Kimo Xavi Records la joven de 29 años ha compartido una fotografía en su cama tocando una guitarra en cuyo pie de foto lamenta su ausencia en la ceremonia musical estaba muy emocionada por la actuación en honor a Bob Dylan cantando el sencillo It's Ate Me Baby en los premios Billboard de este año. Estoy muy triste y siento decir que no me han permitido hacerlo. Tras darle permiso para llevar a cabo esta actuación la productora se ha echado atrás y ha prohibido esta performance ante la posibilidad de que la cantante utilizará su aparición en el escenario del gran evento para hacer un alegato contra Dr. Luke que se ha insistido que no ha tenido esa intención en ningún momento. Deseo dejar muy claro que con esta actuación pretendía hacer un homenaje a uno de mis cantautores preferidos de todos los tiempos y nunca ha tenido nada que ver con Dr. Luke. Así la cantante ha mantenido que no pensaba tratar su situación jurídica con el productor durante la gala.